Buenas noches, vamos a proceder al sorteo número 11 de Enrique Congol con la presencia del escribano Juan Manuel García y el director municipal de Obertucci queremos recordarles, Juan, por 1.200 pesos el primer premio una orden de compra de Bucelogar, segundo premio Unidad de 0, centena, unidad de mil comenzando el escribano, pichos 1, centena, unidad de mil 2